¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar crema de zanahoria, deliciosa, acompáñame a prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de zanahorias, 45 gramos de mantequilla o margarina sin sal, que son 3 cucharadas, una lata de leche evaporada, media tacita de estas de cebolla finamente picada, sal de grano, caldo de pollo en polvo, 2 cucharaditas de harina de trigo, una pizca de pimienta blanca y una pizca de nuez moscada, en caso que no puedas conseguir pimienta blanca puedes utilizar pimienta negra y si no consiguieras la nuez moscada puedes omitirla aunque le da un toque muy especial. Medio litro, ya sea de caldo hecho en casa o sino de agua, si utilizas caldo hecho en casa omitiremos el caldo de pollo en polvo. Y opcional para decorar 50 gramos de queso que puede ser manchego, cheddar, yo aquí tengo queso chihuahua, el que a ti te guste más y unas hojitas de perejil. Vamos a poner a calentar agua suficiente para que se alcancen a cubrir las zanahorias. Y le vamos a poner un poco de sal de grano. Esta ya es al gusto, yo le voy a poner esta cantidad. Mientras tanto vamos a pelar y a partir las zanahorias que ya las debemos tener bien lavadas. Peladas o no peladas, partidas o no partidas, todo esto ya es cuestión de gusto, solamente que si las partimos se cuecen más rápido. Una vez que el agua ya se calentó, las ponemos ahí y las vamos a dejar hasta que estén bien suaves. Dejamos cocer las zanahorias durante 20 minutos a fuego alto. En este momento le apagamos al fuego y las vamos a llevar al vaso de la licuadora. Y como te comenté, ya sea que tengas el caldo de pollo hecho en casa o vamos a necesitar medio litro de agua, yo en mi caso voy a utilizar de esta misma donde cocí las zanahorias. Voy a tomar mi medida. Vamos a ponerle un poco de esta agua para que se puedan licuar las zanahorias. Y dos cucharaditas de caldo de pollo en polvo. U opcional, la cantidad que tú decidas o si prefieres ponerle sal, es cuestión de gustos. Y lo licuamos perfectamente. Como esto está muy caliente, te sugiero que tomes una toalla de papel absorbente o una servilleta para que no vayas a sufrir algún accidente. Lo licuamos perfectamente durante dos minutos. Vamos a poner a derretir la mantequilla a fuego mínimo. La vamos a partir un poquito para que sea más fácil a la hora de derretirse. Una vez que la mantequilla se derrite, vamos a poner la cebolla que tenemos finamente picada. Vamos a mover ocasionalmente hasta que se cristalice. Lo deje durante tres minutos, así es como está ahorita. Ahora le vamos a poner las dos cucharaditas de harina de trigo. Con un batidor de globo vamos a que no se quede ningún grumo y que se dore la harina para que no nos vayas a ver gruma. Aquí lo vamos a dejar aproximadamente de 30 segundos a un minuto. Ya que lo mezclamos perfectamente con el batidor de globo, una palita, con lo que tú tengas en casa, entonces en este momento le vamos a poner lo que licuamos. Lo seguimos mezclando para que se integre perfectamente. Le vamos a poner el resto del agua que nos quedó aquí al vaso de la licuadora para aprovechar todo y lo vaciamos también. Mezclamos perfectamente y ahora ponemos la lata de leche evaporada. la pizca de nuez moscada, que es esta cantidad, y la pizca de pimienta blanca. Lo integramos perfectamente. Y aquí en este momento ya le vamos a subir al fuego a que esté a fuego bajo, pero no mínimo. Es muy importante no dejar de mover ya en este momento porque si no se te puede pegar en la parte de abajo. Y una vez que hierve, rectificamos de sal. Si crees necesario regarle más, le puedes poner caldo de pollo en polvo o sal molida, como así tú lo prefieras. La dejamos durante 15 minutos o hasta que tome la consistencia deseada, así sin dejar de mover. En este momento le apagamos al fuego y la servimos de inmediato. Ya solamente decoramos nuestra crema, así como te comenté, con los cubitos de queso, la horita de perejil, o con crotones, con cualquiera de esas dos cosas, delicioso, con lo que tú decías. Aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas de preparar, como esta receta. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delitas que se preparan aquí en este canal, y dale dedito arriba a esta receta. Probemos a ver qué tal está esta delicia. Está muy caliente, así que con cuidado. Mmm, el sabor riquísimo. Deliciosa. Ojalá que la prepares pronto porque te va a encantar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.